Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y como todos los lunes, nuestro espacio, nuestro micro sobre derechos de niñas, niñas y adolescentes, que hemos dado en llamarles Niñas y Adolescentes Primero, y hoy tenemos el gusto de entrevistar al doctor Juan Pablo Meaca, él es defensor de niños, niñas y adolescentes en la provincia de La Pampa, y nos gusta que nuestro programa, que se escucha no solamente en toda la Argentina, sino a nivel internacional, también tenga este carácter federal, para poder escuchar todas las voces a lo largo y ancho del país. ¿Estás allí, Juan Pablo? Bueno, contanos un poquito, vos sos uno de los defensores de niños, niñas y adolescentes de más largo tiempo, contanos un poco qué está pasando en tu provincia con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, un gusto, la nada, y un gusto poder hablar así en algo tan federal, que siempre es importante. Nosotros, la Defensoría Nuestra, está cumpliendo un ciclo, este año, hace unos días se hizo otra vez el concurso, entonces todavía no sabemos los resultados, pero bueno, se ha hecho el concurso. Como organismo, cuando yo concursé por primera vez, venía de la Defensoría de Córdoba, entonces ya había estado en una experiencia de niñez en otra defensoría. Y también estuve trabajando muchos años a cargo de los equipos técnicos de la CENAF de Córdoba, de la Secretaría de Niñez. Cuando llegamos a La Pampa, siempre la idea fue implementar cuestiones que garantizaran sobre todo derechos, buscar sobre todo la vulnerabilidad de las situaciones por ahí que están invisibilizadas. Es decir, el primer trabajo que abordamos, uno de los primeros temas que abordamos, fue retirar los bebés de las cárceles federales que había en la provincia de La Pampa. En la provincia de La Pampa no hay bebés en cárceles federales. Es decir, cuando nosotros llegamos, había dos situaciones de bebés que estaban alojados con su mamá, y nosotros intervinimos y garantizamos las prisiones domiciliarias, porque consideramos que la presencia de un bebé en un sistema carcelario vulnera absolutamente todos sus derechos. Eso fue uno de los primeros temas, eso también nos posicionó con los tribunales federales. Hoy en día, a cambio de que no entren bebés, visitamos a todos los hijos y las hijas de las detenidas y los detenidos, garantizando que estén escolarizados, garantizando que estén bajo la guarda o el cuidado personal de algún referente fandear, garantizando el tema de la protección. Entonces, bueno, es una cuestión de que uno interviene por un tema y también, siempre después, viene una devolución de algo que hay que garantizar. También nosotros tenemos un consejo de niñez que funciona muy bien en la provincia, donde hay participación de los adolescentes. Es el único consejo en el país donde participan adolescentes, que representan a todos los chicos de la provincia, porque están divididos por regiones. Y hemos sacado hace dos años un instrumento que es único, creo que hay otra provincia que lo tiene, que es un protocolo de intervención ante situaciones de abuso sexual contra la infancia, que es diagramado por áreas, está diagramado por áreas docentes, áreas de salud, y le explica a uno, cuando lo lee, le explica a cada uno de los actores de todo el sistema estatal qué tiene que hacer cuando detecta indicadores de abuso sexual. Esto ha implicado el aumento de las denuncias, el aumento de las intervenciones, y algo que estaba invisibilizado en la sociedad, y que hoy nosotros vemos a través de los diarios, a través de las noticias, la cantidad de situaciones de abuso sexual que hay contra niños y adolescentes. Este protocolo también sirve a los fines de organizar la intervención. Había en una época que el relato del nene lo escuchaba la maestra, lo escuchaba el policía, lo escuchaba el juez, lo escuchaba la directora del centro de salud. Entonces, bueno, nosotros toda esa intervención la organizamos, cuestión que el niño no se vea re-victimizado por tanto relato de actor que después no va a terminar generando ningún espacio de contención. Entonces, directamente se relata en el espacio psicológico que lo va a acompañar. También hemos intervenido el año pasado con un protocolo que tenemos de desalojo. Yo cuando vine acá en la provincia de La Pampa, a mí de haber estado en otras provincias trabajando en niñas, bueno, me deja tener una visión por ahí federal de lo que pasa en cada una de las provincias. Acá hay una situación social bastante protectora de los derechos de los niños, lo que implica que no hay niños en situación de calle. Nosotros para evitar eso, el año pasado, también a través del Consejo de Niñez y la Defensoría hemos generado un protocolo de intervención ante situaciones de desalojo que lo que hace es que cada vez que hay una presentación judicial por una situación pidiendo un desalojo de un grupo familiar donde hay niños, el juez inmediatamente nos da intervención y los organismos de protección, tanto de los municipios, de la provincia y la Defensoría, nos encargamos de acompañar a esa familia económicamente, con material, etcétera, bueno, resolviendo el tema de alojamiento y una vez que está resuelto el tema de alojamiento de la familia, en esa instancia el juez prosigue con el procedimiento judicial y evita que el procedimiento judicial vuelva a vulnerar los derechos de un niño. Te hago una pregunta vinculada a esta coyuntura donde el impacto de las políticas del gobierno anterior fue tan fuerte en términos económicos y que tenemos indicadores de pobreza muy duros en todo el país, a esto sumado el impacto del COVID, el tema de cómo impactó también en la provincia de ustedes, el tema de las no clases presenciales, ¿estás atento a estas situaciones, pobreza, escolaridad? ¿Qué está pasando en La Pampa? Nosotros con los defensores, la cuestión de que planteas de voz de pobreza es, yo creo, el elemento más importante que implica la vulnerabilidad de los niños que se encuentran en esa franja. Y en realidad, en un análisis de la Argentina, estamos todas las provincias cruzadas por esta situación económica que impactó, yo creo, vertiginosamente en la niña. Es decir, esta caída económica de los últimos cuatro años y estas dos cuestiones, creo que yo, que han implicado. Primero, la caída de la cuestión económica y la segunda, que es todavía más grave, la falta de inversión en niñas. Es decir, una de las áreas en las que nosotros no ocupamos, una falta de inversión. Nosotros con los defensores alertamos durante los últimos tres años, mandándole cartas al Congreso, al Presidente, bueno, a todas las autoridades, de que los presupuestos que están destinados a la atención de niñas, o no se preveían o no se ejecutaban. Lo que fue generando, lo que vos planteás, los números alarmantes que hay hoy de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. Eso con otra cuestión que marcaste hoy, creo vos que es totalmente acertado, el COVID nos cambió todas las preguntas a todos. Es decir, de venir de una situación extremadamente compleja, con un gran porcentaje de niños y adolescentes, la mayoría, más del 50%, en situación de pobreza y indigencia, se agrava con una cuestión pandémica que claramente marca y acentúa estas cuestiones de pobreza. Es decir, no enfrentó de la misma forma lo educativo, lo cultural, lo deportivo, y todas las cuestiones que se pudieron hacer de la casa, el chico que estaba en situación de pobreza e indigencia, con el chico que tenía recursos. Yo creo que esto del COVID nos ha hecho rescatar la importancia que era darle una computadora a los chicos en situación de pobreza e indigencia, lo importante que es que tengan una tablet, y cómo la cuestión de la conectividad garantiza derechos. Juan Pablo, deseándote el mejor de los éxitos en ese concurso que mencionaste, decinos cómo te contactan las niñas y adolescentes o las personas que quieran saber más o denunciar situaciones para la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en La Pampa. Fácil, niños y adolescentes usan la vía electrónica, Facebook, Twitter, Instagram, ponen Defensoría de los Derechos de La Pampa, salimos nosotros, contestamos 24 horas, todo lo que viene por esos canales. Para los más grandes tenemos un teléfono, característica de La Pampa, la googlean y la buscan, porque si la digo se van a olvidar. Después es fácil porque es 773322, entonces consultas telefónicas, sobre todo para los más grandes que por ahí nos llaman por los teléfonos fijos. Nosotros en las redes electrónicas, no solamente de la provincia de La Pampa, sino que nosotros nos encargamos de contactar, por ejemplo, cuando hay gente de otras provincias, no hacer una derivación que no termina produciendo nada, sino contactamos a los organismos de las otras provincias y nos ocupamos de que, cuando son situaciones que tiene que intervenir otro organismo, de que sean recibidos. Entonces nos conectan y nosotros los vamos a conectar. Bueno, Juan Pablo, muchas, muchas gracias y esperamos que la próxima vez nos encontramos personalmente allá o acá, en Buenos Aires o en La Pampa, pero siempre defendiendo los derechos de los niños. A disposición, lo que necesiten, y igualmente siempre en defensa de los derechos de los niños, que nosotros ahora hemos visto que en la pandemia han sido los más vulnerables, entonces es importante la promoción y difundiendo por estos medios la necesidad de seguir peleando por ellos. Un beso grande, un beso grande para los oyentes. Gracias. 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 subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.